¡Palanca! Tengo una palanca Un palote apoyado en un... ...en un pivote No es más No tiene nada Primer grado ¿En qué se diferencia? Segundo grado Esto es como cuando sale de la cárcel Tercer grado ¿Vale? Entonces, las de primer grado Yo tengo aquí el fulcro O punto de apoyo Aplico aquí una fuerza Y tengo aquí una resistencia Que quiero levantar Entonces, yo tengo aquí algo Que quiero levantar Y tiro de aquí para abajo Por ejemplo A la distancia que hay De la fuerza al eje Se le llama D Y a la otra R Pues en toda En toda Esta fórmula sirve para todas F por D Es decir, la fuerza por la distancia Igual a la resistencia Por la distancia Y la resistencia al eje Que si os fijáis Hay una regla de tres inversa ¿Ya ha escrito la fórmula? Es que se le va Se le va, se le va ¿Qué? ¿Qué? Tiene que llevar tema nueve Pero tiene que hacer ejercicio Te miró que me importa hacer los ejercicios ¿Ejercicio? Ya, ya Pero ahora tiene que hacer ejercicio Saca el libro A ver qué ejercicio tiene ¿Cómo? ¿Cómo? Ya está Que me da igual A mí la fórmula Esa A mí me da igual ¿Vale? Vamos a ver De un prisma no la sabe Si lo sabe Si lo sabe Entonces, ¿qué interesa más? Empujar Si yo tengo que levantar algo ¿Qué me interesa? ¿Que esto sea más largo o más corto que esto? Cuanto más largo sea esto Más fuerza puedo levantar aquí Por ejemplo, si tengo que N1 es... Yo qué sé No, vamos a calcular N1 Que la distancia aquí es 2 metros Y esta es 8 metros Y quiero levantar ¿Cómo ponéis esto? ¿En newton o en kilos? ¿Kilos? ¿Quieres levantar 100 kilos? Pues N1 por 2 Es igual a 100 por 8 Ahora pues lo estoy haciendo mal ¿No? Lo estoy haciendo mal porque si quiero levantar estos 100 kilos Y me pongo más cerca Tengo que hacer 400 kilos de fuerza Una tontería ¿Dónde tengo que poner esto? En medio Cuanto más aquí lo ponga mejor para mí Sí, no Siempre está en medio Pero cuanto más a la derecha lo ponga mejor ¿Vale? Si cambio Y ahora pongo 8 y 2 Se ve la ventaja que tiene Que es la ventaja mecánica Que es lo que interesa Que haciendo menos fuerza consiga más Si pongo esto aquí Solo tengo que hacer 25 kilogramos de fuerza Me he levantado 100 kilos Son los suyos Venga, a ver si se... Corre Corre, bully Venga Esa es la idea La de segundo grado Que vais a salir a la cárcel Vais a ir a la cárcel 2 Hasta llegar al tercer grado no vais a salir Venga, borro Cuando me vayáis al gimnasio Bueno, cuando podáis vais a ir un montón de esto ¿El qué? Ahora vamos a hacer una serie de eso En la tele Si la veis os enteré de dos De Carlos De Carlos Carlos I Y también Si, era un... ¡Borro! De segundo grado Que usted no vaya a llegar a nunca Vamos a ver Tengo el punto de apoyo Y tengo que tirar para arriba Para levantar algo que está colgando de aquí ¿Vale? La distancia esa según vosotros Va a ser N2 Digo D2 Y la distancia esta va a ser D1 ¿Vale? Por ejemplo Una carretilla A veces saco ahora la lista Que vienen todas las máquinas que hay Entonces yo me invento los números A ver con 100 kilos ¿Cuánto levanto? Con 100 kilos Lo levanto 400 400 No tienes calculadora Ya tengo más Entonces Esto pierde Pierde un montón Porque tengo que hacer 100 kilos de fuerza Para levantar No, está bien Si hago 100 Levanto 400 No, está muy bien No pierdo Estoy ganando Como antes Entonces ya veis ¿Por qué los albañiles Usan carretilla? ¿No? Porque llevar las cosas a peso Pues... Ahora se lo voy a sacar esta gente Y dice Tiene que decir de qué tipo es cada una ¿Una tijera? Tijera de tipo... De primer grado Es la tijera Tipo que tiene el punto de apoyo en medio Que es el tornillo Y tú tiras por un lado Y cortas por otro Tercer tipo Tercer grado Penitenciario Dice La resistencia se pone al final Y además tira para arriba Usted le llama ahí N2 Cobrazo de potencia Abrazo resistencia N1 Esta es la que no me gustaba a mí ¿Por qué no me gusta esta a mí? Si hago 100 kilogramos A ver que puedo levantar Esta también mola Ah, esta es la que no me gusta ¿Por qué no me gusta? Porque con 100 kilos que hago de fuerza Solo puedo levantar 25 ¿Pero por qué se usa? Se usa en cañas de pescar Pinzas de depilar Pinzas de hielo Escoba Remo de una canoa Banderas Pala de arena Viene bastante bien Bueno, y eso ha sido los tres Lo voy a sacar Ahora voy por la otra máquina